¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Pathfinder y bueno, después de la introducción del vídeo anterior, la chapa que os di con el Marvel's Midnight Sun, viene otra. No, no, esta no va a ser chapa, pero bueno, también deciros que se me olvidó que también salía el Kalisto Protocol el día 2, juego que también estaba siguiendo y que tenía ganas, pero un poco más de lo mismo que con el otro juego. De hecho, hasta peor. El Marvel's, por lo que he visto hoy en día, ya está levantando un poco las reviews en Steam, aunque siguen variadas. Y bueno, pues lo que os dije. Más de temporada de 50 pavos, las microtransacciones, etc, etc, no está muy bien optimizado aún. Bueno. Y Kalisto Protocol parece que peor. Yo por lo que he visto, he visto gameplays en PlayStation 5, en PC y tal, y están las voces desincronizadas, pero una burrada. Tienen bajones de frames bastante grandes. Y luego eso, en vídeos de YouTube así no lo he visto, pero en las reseñas de Steam así también pone que cuelgues. Muy mal. Entonces, pues, más de lo mismo. Paso de comprarme un puto juego por 60 euros, que esté roto. Así que era por culo. Yo en el fondo esto, y mira que yo lo pensaba antes de hacerme YouTuber, ¿no? O bueno, o un pringao que sube vídeos, mejor dicho. Que era, pues, que los YouTubers contribuían mucho a... al hype de los juegos, ¿no? Me refiero. No es lo mismo subir un juego el día de salida, o incluso si puedes pre... un poco antes, porque ya tienes un nombre o lo que sea, ¿no? Antes de que salga todo el mundo, porque evidentemente el vídeo se va a ver muchísimo más que si yo subo el vídeo dos meses después de su salida. Pero, ¿qué pasa? Que con eso contribuyes a que el hype de la gente, que la gente lo vea, se lo compre el día uno, luego resulta que el juego no les tiran sus PCs, está como una mierda, y todas esas cosas, pues, no sé. Se tendrían que decir o tal. Y yo siempre pensaba, pues eso, que los YouTubers contribuían mucho a que eso pasara, ¿no? Que la gente se compraba los juegos el día de salida, con el hype, con el este y tal. Yo lo puedo entender, es su trabajo. Si tienes esto y contratos con la empresa, o tal, ofreces una promoción, que la hagas. Pero bueno, se debería decir todo, ¿no? Y aparte también entiendo que quieras subir el vídeo el día uno, porque es que es como mejor funciona. Eso no hay que ser muy listo. Pero yo, eso, empecé el canal y empecé con... Compré bastantes juegos de ese estilo así, para ver, para subirlos el día uno y no quedarme atrás, como quien dice. Pero me he dado cuenta de que, ne. Que al final, no. Porque es que... Ahora mismo, como no cobro de YouTube, salgo perdiendo. O sea, me compro un título que no puedo jugarlo bien hasta dentro de dos semanas, que saquen otro parche o lo que sea. Entonces, pues paso. O sea, que cae esto protocolo también pasando el tema. Así que nada, vamos al juego. Ya sabéis que nos quedamos aquí. Descansé, me voy a tener que buffar. O sea, que ahora mismo entraremos en la partida. Me buffaré y ya os saludaré. Y tenemos que continuar por todo esto. Tenemos un montón de puzzles. Matamos a las arañas estas gigantes. Cogemos una piedra verde aquí especial y a ver qué es lo que se cuece. Así que nada, gente. Ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetece, os suscribáis al canal. ¡Venga! ¡Hasta ahora! Vale, gente. Pues ya estoy buffado. Ya estamos de todo. Vamos por aquí. Nos quedaba subir aquí. Que había unas momias o algo, ¿no? Quiero recordar. Ahí están. Así que vamos a quitar esto y vamos para adelante. No creo que tenga problemas... Con esta gente, la verdad. Simplemente les dejamos hacer y ya está. Más que nada es porque tiran la putrefacción esa que no me afecta. Vale. A ver aquí qué pillamos. Aquí tenemos algo. Aquí tenemos algo. Y ya está. Esto es todo. A ver, esto de aquí era... Ah, vale. Es una voz más cuatro normal. Y por aquí ya no se puede pasar, ¿no? Vale. Pues en esta habitación ya hemos terminado. Vámonos. Vámonos. Tengo esto de aquí que es super... No eres nada, aceptalo. No sé qué es. Rechazo del enigma. No sé qué es lo que me hace exactamente. Ah, muy bien. Muy bien, Lagarde. Muy bien. Le voy a dar otra vez porque es que este tío se ha quedado ahí bugueado. Vale. Creo que ya había arrancado, ¿eh? Porque muy rápido me ha parecido. Vale. Pues nuestro objetivo es ahora meternos en las otras puertas, ¿no? O sea, bueno, puertas. Esto sabéis que es el lado este de aquí abajo. Yo leí a mi izquierdo, creo. Pero sí, abajo tenemos otro por aquí y otro por aquí. O sea, tendremos que ir haciendo todo esto para poder completar el puzzle del medio. Necesitamos un montón de estas piedrecitas. Y la verde no sé dónde irá, pero... Ni qué hará, ni qué es diferente, pero... Porque aquí, ¿qué pone? Una piedra verde cerrada que emite un tenue brillo y tiembla ligeramente en tu mano. Es lo mismo, pero... Verde. A ver si aquí nos dice algo de que... Tenemos que poner la verde en vez de la... A ver si conseguimos más verdes. Ya veré lo que hago. Pero si no... No sé. ¿Dónde tenemos que ponerlas? Vale, pues ahora vamos a irnos por este mismamente. Nos hará más preguntas y más historias, como la otra vez. Aquí tenemos otro de estos, tío. Si las coloco aquí no voy a poder colocar más. O sea, luego no las voy a poder coger. Creo que me voy a ir por el otro lado primero, pues. No lo sé. Es que, joder, acabamos de conseguir estas y de repente nos hacen dejarlas. No sé si las puedo recoger, pero ya os digo que, por si acaso, voy a conseguir más. Porque si no puedo recogerlas... Necesito más, seguro, para más puzzles por ahí. Vale, parece que aquí no nos están haciendo ninguna pregunta rara como esas de los... Acertijos ni historias. A la cámara prohibida. Vale, estamos en la cámara prohibida. Saber religión. No hay inscripción en el símbolo del mundo, pero la reconoces igualmente. Es el símbolo de Arescagal. La esfinge sin rostro. Esto está chapado. No veo ningún interruptor ni nada, así que vámonos por aquí. Vale, este sigue siendo de los pochos. Sí. Bueno, pochos, que pegan bastante los mierdas. A ver si está solo en el fondo. Tienen muy poca vida. Si están solo, los puedo matar muy bien. Si salen más, lo más probable es que con estos les dé aquí, ¿eh? Porque me bajan, al que le cascan le meten bien. Vale, aquí vemos como... Aquí vemos como, no sé, estos momias, ¿no? Vale, aquí tenemos otro para descansar. Ahora mismo no nos hace falta porque ya hemos descansado hace poquito. El botín es distinto, ¿no? A lo que cojo, creo que sí. Vale, otra de esas. Sí, lo mismo. Electricidad, una mierda. Y esto, a ver, ¿qué es? El otro que ha dado estos huesos deja claro que un siervo de los dioses murió aquí. Vale, esto nos lo guardamos, pero que ahora mismo no lo necesitamos. Así que vámonos por aquí arriba. Joder, a ver si en este capítulo puedo terminar esta zona, ¿eh? Pero es que a mí me da que no. Como tengamos por aquí muchos puzzles... ¿Qué ha pasado? Eso es una esfinge normal. Pero algo me ha reventado. Me he comido un horrible marchitamiento. Se le ha comido bellotas, wallchief y... ¿Y...? ¿Qué es Togir, no? ¿Quién está aquí? Nenio, claro. Los que no tienen... Los que son vivos, básicamente. Nada, esto debería estar superado. Que salgan más asesinos, si quieren, porque van a ir muriendo todos. ¿Por aquí hay otro? Sí. Se estaba moviendo raro. Por aquí. Vale, eso era una trampa que me la he comido con patatitas. Lotea, lotea a todo el mundo, hombre. ¿Por qué se no estaba loteado? Vale, pues reactivamos esto, ¿qué? Vale, ya se nos abre esto, ¿no? Ah, pues no se ha abierto. Pues tendríamos que activar otro. Parece ser. Se irá por el otro lado, evidentemente. ¿Eh? Vale. Ha aparecido alguien aquí. Un asesino de estos. Muy bien. No sé por qué se caga todo el mundo, tío. Vamos a hacer un F5, por si acaso. Aún no sé qué es lo que aplica el miedo ese, tío. Tormenta, petinete, temblequeo. World Jif, menos seis mierdas. Se lo tengo que quitar. Tú, pero es que estas trampas, ¿por qué no las detecto? Sí, yo tengo bastante... Hostia, que me ha atacado un tío por detrás y no me he enterado. Digo que tengo bastante... Percepción, ¿no? ¿Contigo? No sé, tío. No sé, pero ahora me he quedado en la mierda. Básicamente. Me he quedado en la puta mierda porque... Bellotas tiene metido eso. Este lo tiene metido. Y creo que lo tiene metido también... Nenio. Y ya sabéis que si me quedo sin destreza me muero. Así que, gente... Estoy recogiendo un montón de mierdas. Bueno, mierdas. Ya sabéis que son de bastante calidad, pero eso. Que ahora mismo a mí no me valen para nada. Sigue estando aquí esto... No sé si pasar. Es menos cuatro destreza otra vez y menos siete. Eso me lo tengo que quitar. Este tiene menos trece, pero ni todo. Tiene un montón de destreza. Bueno, tú te has quedado en menos cuatro. Lo que pasa es que si les tengo que meter a todos los pergaminos de estos... Me voy a quedar en la ruina de los pergaminos. Eh, a Nenio que se las apañe hoy. No la necesito en el combate y... Podría ser un mal gasto. Esta es una Marilith, estas. Vale, ahí dos. No sé qué pasa con lo del... Ya os digo con lo de que se vuelvan acojonados, pero... Ya veis que les pego un palizón. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Ahí está. Y aquí ya no hay nada más que hacer, así que vámonos. Follow my lead. Todos en... ¿Ataque? ¿Quién? Nada, esto ya sabéis que no tenemos problemas. ¿Eh? ¿Van a ser ilimitados? Porque si es así, vámonos ya, va abajo. Iba a hacer un F5, pero... Bueno, lo hago ahora. A ver, ¿qué me acabo de comer? Tengo temblequeo. Es que es por esto, gente. Es que estoy hasta arriba de cosas, ¿eh? Voy a ir soltando toda esta mierda, gente. Esto es que es mucho dinero. Pero lo más probable es que lo tenga que soltar, porque uno de estos ya vale más. Me he quedado bien, pero ya no puedo ir cogiendo más. Creo que voy a soltar esto. Esto pesa un montón. Vale. Una sala así... Circular. Con... Momias de los cojones. Por todos los lados, ¿no? Venía de morir y la voy a tener que resucitar. Ah, pero es que está atrapada. Me ha conseguido pegar. Sí. Vamos a usarlo. Está muerta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se me han llevado a Nenio. Señora de los muertos vivientes de Arescagal. Hostia, y yo tan feliz sin ver lo que hacía esta tía. Esta me puede producir algún que otro problema. Pues sí, me los va a producir seguramente. Así que vamos a darle con esto. Me libro de todo. Nenio cayó en combate y fue capturada por las fuerzas del enigma. Tal vez se la pueda rescatar. Hostia, hemos subido de nivel, ¿eh, gente? Un bastón. Otra de estas. Otra de estas. Mierda se está pasando, gente. Y este se me va a morir. ¿Esto cómo se saltaba? No funcionará, ¿no? No. Si tuviera que Ada Eran le tiraba algo, pero como no lo sé... Ahora mismo que es... Vale, pues aquí hemos conseguido otra de estas de... De las verdes. Necesito que se salve ese tío, si no va a morir. Es que no sé con cuál era, pero solo tengo uno de restablecimiento, pero... No, sanar no. Tampoco. Tú he hecho esto. Dame, por si acaso. No me deja, no sé por qué. No. Eh, no le quiero tirar uno de restablecimiento, que solo me queda uno. Se morirá. Lo que pasa es que no sé cómo levantan los muertos estos. Eso es un problema. Es que 19 minutos. Ya está. Rectificado el estado. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Esto lo subiré cuando termine este capítulo, porque lo más probable es que descanse. Ya sabemos que tenemos una... Una estopa para descansar por ahí. No, no, tenemos que venirnos aquí. Bueno, seguimos manteniendo la mayoría de bufos. Vale, vamos a hacer un F5. Está cerrado. Está cerrado. Y este no, pero necesitamos mandar energía por ahí. No sé de dónde voy a sacar tantas piedras, eh, porque... Me he quedado con una. Vale, esas dos se han abierto, pero no se han abierto. Aquí se levantaron estos, eso es. Pesados, tío, con bajarme las estadísticas, de verdad. Muy pesados. Ah, este sí que he tocado. Entonces sigo haciendo esto. Una más y los dos al tope. Muy pesados estos zombies. O sea, estos golems. Y todo este sitio con esto, tío. Con bajarme eso. Vale, ya tengo otra. Pero la cosa es que yo aquí no puedo pasar, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos pone? Ha sido como una especie de teleport a la nada. Y esto se me ha chapado, no me jodas. Eh, con esta gente sí que puedo hablar. Rechazo mi pasado, mi presente y mi futuro. Olvidar mi nombre y el nombre de todo aquel que conozco. Pero si Nenio no estaba secuestrada. Oh, gran Areskagal. Oh, gran Areskagal. Formaré parte de tu misterio. Dale sentido a mi existencia, carente de significado. Seré nada ahora y siempre. Oye, voy a decir esto, tío. Estoy hasta los cojones. Areskagal, deja de hablar de acertijos. ¿Qué quieres de mí? Está siendo muy pesada. Areskagal está. Nosotros. Tú. Nadie. Vosotros. Me tenéis hasta los huevos. Sí, sí, sí. Me he bajado de bellotillas. Una o dos resuena en tu cabeza. Conócete, conviértete en nada. Areskagal, estoy harto de tus acertijos. Oh, gran Areskagal. Olvida de mi nombre y el nombre de todo aquel que conozco. Rechazo mi pasado, mi presente y mi futuro. Darle sentido a mi existencia, carente de significado. Formaré parte de tu misterio. Seré nada ahora y siempre. Me niego a participar. Dar un paso atrás en silencio antes de que ocurra algo malo. Pues eso. No, pero tengo que hacerlo por huevos. No, no, pero hazte un F5, tú. Es verdad, espérate. Date otro paso para atrás. Eso es. No sé a qué le voy a dar, gente. Supongo que a que me deje tocar los huevos ya otra vez. Estoy hasta los cojones, esto. Me llego a participar. Areskagal. Estoy harto de estos acertijos. Muéstrate. Tengamos una conversación normal. El lúgubre silencio devora tus palabras. Me cago en su madre. ¿Olvidar mi nombre? Es que esto me lo han ido diciendo ellos, ¿no? Seré nada ahora y siempre. El juramento de una creación de intenciones es el comienzo del camino y su objetivo. Aquel que carece de propósito podría haber encontrado uno, pero ha elegido permanecer en la oscuridad. ¿Qué es lo que me ha hecho, tío? No sé qué me está haciendo, tío. Pero me está tocando los cojones bastante. Vale, hemos conseguido pasar. Sí, sí, me lo quedo, me lo quedo. Aquí vamos a tener otro puto puzzle. Pasan y explotan, tío. O sea, se comen todos los ostiones. A ver, que no te puedo coger peso. Vamos a ignorar las espadas. Vale. Y aquí hay algo. Y ahí también. Pues si no me llega... O sea, no tengo... Como tenga que poner más cosas, no tengo cosas para poner. Esto es una estatua de esas que escupen, ¿eh? No tengo para poner ahí nada. Joder, gente. ¿Qué está pasando aquí? Mira esto cómo se está... Es que no tengo para poner. Aquí necesito otro. Vamos a ver, vamos a ver. Retrocede y empieza a lotear. Nada, es que no puedo. No puedo. No, 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 no. Eh. Joder, me estoy llevando todo otra vez. Al tuntún. Algo me pasaba ahí. Vale, tenemos aquí otro puzzle. Buah, este sitio me está tocando un poco los huevos. Porque un poco de esto está bien, pero tanto... Buah, se me está haciendo un poco pesado. Quiero salir de aquí, tío. Y volvemos a lo de los... A lo de las dos piezas. No, ese es el verde. Ese estaba aquí, ¿no? No, es el rojo. Vale, ahora hay amarillos también. Tóquete los cojones. Vale, ese rojo estaba aquí. ¿Puede ser? Sí. Eh, vamos a ir viendo nuevos. ¿Eso dónde estaba? Aquí. No. Pues aquí. No. 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 ¿Dónde estaba? Si yo lo había visto antes. Vale, ese estaba aquí. Puede ser. Sí. Y este aquí, con este. ¿Esa mierda? No. Vale, esos dos están ahí. Este estaba aquí con esto. No. Vale, eso sí. Hostia, este no lo he visto antes. ¿Dónde estaba aquí? No. ¡Cago en Dios! Estoy hasta los huevos. Bueno, lo voy a hacer fuera de cámara, gente. Ahora nos vemos. Vale, gente. Lo tenemos. Lo tenemos. Al haber hecho esto, se nos ha abierto... Se nos ha abierto. Se nos ha abierto una puta puerta. Esta. Vale. Si no puedo poner nada, chico. No puedo abrir nada. O sea, no puedo colocar nada. Bueno, venga. Que empiece la carnicería. Seguiremos hasta el infinito. Ya estamos pesados por algo. ¿Qué ha pasado? Vale, me están reventando por aquí arriba. Pero ya les ha entrado el Kage. Matad a esos, por favor. Si estuviera haciendo todos los combates por turnos, es que me pego aquí toda la vida. En este sitio. A ver, ¿ahora qué me pasa? Joder, ya está otra vez hasta arriba, tío. Voy a tener que tirar un montón de mierdas, eh. Es que es una pasada. Si ahora voy a coger más. ¿Qué haces? Un tubo bobo. ¿Veis? Voy a coger un montón más de mierdas. No sé, gente, tío. Esto está siendo demasiado largo. Yo sigo loteando. Si es que hay gente muerta, claro. Todo el camino que he ido dejando, pero... ¡Apártate de ahí, hostia! Quítame esto también. Joder, no para de haber cosas, gente. A ver. No tenemos piedras de esas, tío. No tenemos piedras. Es que nos... No entiendo. Necesitamos un montón de piedras, pero un puto montón. Pero si no las llego a colocar allí, no... No entro aquí. No sé, gente. Estoy un poco rayado. Tu bebé, anda, bebé. Que te estás muriendo. Mira, páginas elficas. Vale, aquí nos hemos sacado unas pocas, pero... Si da igual, no sirve para nada. Necesito... Necesito... ¡Eh! ¡Me cago en sus tripas! Así de claro. Necesito una. ¡Vámonos, anda, vámonos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco más! Todo de los cojones. ¡Vámonos, anda, corre! Que esto va a escupir ahora. Me voy a ir cogiendo a estas, gente. Porque si es que es y total... Ahora mismo no las necesito. Aquí. Por si aquello las necesito en otro lado. Es que tengo... No sé. Vamos por aquí. Aquí. A ver, ¿qué pasa? Estos tesoros muestran rastros claros de magia y luz seria. Es mejor no acercarse a ellos y cogerlos sería una temeridad. Vale. Ahí hay otra, una de esas. ¿Cómo que aplicar? ¿Qué cojones ha pasado? No, no, déjalo, déjalo. ¡Mierda! Mira que nos lo ha dicho, ¿eh? O sea, yo creía que solo se refería a esto. Ahora no puedo volver. Voy a estar maldito. O sea, como todo el mundo se asusta y empiezan a correr como unos locos, tío, al final acabo. Yéndome a tomar por el culo. Sé que esta parte estoy haciéndola aquí muy caótica y muy tal, pero es que ya os digo que quiero terminar. Lo antes posible. Y si hago los combates por turno no voy a terminar en la puta vida. Que no quiero que lotéis nada, hombre. No me fío ni una mierda de aquí, ya. Esto ya se ha abierto. A ver, haz un F5, anda. Nada, nada. Cago en Dios, que no lo he cogido, hijoputa. No lo he cogido. Bueno, ya están todos asustados. Bueno, empieza a cobrar ahí de lo lindo. ¿Por qué no estoy tirando mi hechizo? Es que esto es un caos, gente. ¿Quieres dejar de correr? ¡Por favor! ¿Y queda otro por aquí? Me cago en Dios. Tengo a todo el mundo en la mierda. Ya os digo que qué sitio más asqueroso, de verdad, eh. Es que no voy a hacer ni lotear a la peña. Es que me están dando todo el rato lo mismo. Te odio, eres cagal. Es que te odio, te lo digo de verdad, eh. Vale, voy a mirar este pool de no tengo ni una puta gana de hacerlo. Vale, gente, ya está. Joder, es verdad que ahora se levantan estos hijos de puta. No, 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 no. Es que ya no voy a coger nada, ¿no? ¿O sí? No, es que soy estúpido. ¿Con quién lo he cogido ahora? Conmigo. Es lo que ha faltado. Vale, vamos a llevarnos todos nuestros cacharros. Creo que juntamos los justos, ¿no? Los cinco. Eso es. Aquí, de todas maneras, esto nos ha abierto. Eso nos ha abierto, eh, gente. Vale, vamos a hacer esto. Y ya dejaré el capítulo porque, macho, es que... Muy larga esta zona. Me estoy quejado todo el rato, pero es que es verdad. Se me está haciendo muy pesada. Porque que te metan un pool de dos, yo que sé, esto de seguir las tres. Pero es que tengo que estar combinado todo el rato pooles. Yo os digo que... Ahora tengo que hacer este encima. No, no, pero si yo no me llega. A ver si tú no más. Dos o más. Sí, no hay más caminos ni nada. No sé. Bueno, esto. Gente, estoy volviendo porque me he dejado aquí una puerta. Qué pesados, tío, es verdad. Yo no soy el que creo el miedo. Tiene que ser este, creo que es. Esto es. No, esto es que hace cegados. Perdón, es él. Efectivamente. Eh, pasad, pasad. Pasad de la peña. Pasad de ese tío que ya vendrá. Ya se ha acabado tú también. Bueno, es que yo también formé parte de tu misterio. El pasado del tiempo ha dejado el resto de la inscripción ilegible. Qué ver, aquí no he conseguido nada. En serio, tío. ¡Me cago en Dios! Que dejes de tocar. Y esto no lo tengo abierto, ¿no? No, pero no sé cómo se abre, gente. Ahí va, aquí también hay otra puerta, tú. ¡Eh! Vale. Ah, y otro puzzle. Pues nada, me lo completo y lo dejaré aquí ya. El otro ya lo dejaremos para otro día. Tengo que descansar. No me recuerdo dónde estaba la cosa para descansar. No era aquí. Era aquí dentro, ¿no? Pues nada, gente. Lo resuelvo y ahora nos vemos. Vale, gente. Ya lo tenemos. Vale, se abre esta. Pues vamos para allá. A ver. ¿Esto es una estatua cabrona? Nadie toca los tesoros del enigma y vive para contarlo. Tu avaricia es tu perdición. Este que es un tío especial. Campeona del Skagal. Madrid muerta viviente. Oye, tú, aléjate. Vale. Acaba de reventar, ¿no? Tú, aléjate, he dicho. Tú tienes que hacerte lo de esto. Nada, sigue tirando de esto. Si es que... Lo toma por culo. Ahí va, que me están atacando por aquí, bichos. ¿Qué le pasa a Stampton? Está tonto. Vale, esto sí que me lo llevo, evidentemente. Este amuleto, amuleto de los horros ocultos. Este amuleto hace que todos los conjuros de invisibilidad queden apresurados, como si se utilizara la dote a apresurar conjuro. Además, siempre que el portador de este amuleto ataca con un arma por primera vez, por vez primera en un asalto, estando invisible, el objetivo de superar una tirada de voluntad de... O quedará despavorido. Bueno. Visto que son más cuatro. Bueno. Vale, ya tengo cuatro de estos. Muy bien, pero... Me ha hecho un ataque furtivo. ¿Por qué no se levanta el hijo de puta? ¡Ay, qué pesadilla! ¿Me están muriendo la peña? No vayáis, por favor, que vengan ellos. Gracias. Buah, está siendo muy pesado esto, eh. Muy pesado. Muy pesado. ¿Dónde está el gigapuzzle ese donde me había quedado? Era aquí, ¿no? No, este es el otro. Ah, era en la otra habitación, ¿no? Puede ser. O sea, aquí. Sí. Eh, no, 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 no. Me voy a venir para aquí. Que tengo que descansar, dormir y... Muy bien, además. Y subir de nivel. Así que nada, gente. ¿A qué me voy a quedar? En el siguiente capítulo, pues me veréis despertado y todo en el siguiente sitio, pero eso. Así que nada. Ya lo siento no tener minar aún. Pero es que... Ya os digo que me está tocando un poco la huevada a lo que viene a ser esta zona. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos capítulos. ¡Venga! Hasta luego. Hasta luego.